Más allá de masa, se habla a nivel nacional del nuevo peronismo. Así es. Y qué difícil, ¿no? Porque después de un gobierno kirchnerista, de Cristina, después de Macri, esta etapa de transición para ustedes no debe ser nada fácil. No, totalmente. Me parece importante poner sobre la mesa lo que tiene que ver con la unidad misma. La verdad que para poder seguir construyendo y pensar en nuevas generaciones o también pensar en una nueva política, tiene que ver con esto, con pensar en lo colectivo, no en lo individual. Y creo que el mensaje fue más que claro, digamos, con respecto a quién va a ser nuestro futuro presidente. Así que eso es muy importante para nosotros porque también debemos tener una continuidad, digamos. Nosotros, solos en las localidades, es importante decirlo, no podemos transformarlos. Esto es claramente un trabajo que se hace en equipo. Recién comentaba fuera de cámara que si bien las obras son muy importantes que hacen a la transformación de cada una de las localidades, tiene que ver también con esto, con lo humano, con lo sentir, con lo poder abrazar, escuchar fundamentalmente. Y me parece que eso va en esa forma colectiva que nosotros militamos hace mucho tiempo, pero que también tiene que ver con esto, con la renovación, con una nueva política distinta, digamos, y que claramente para nosotros, mujeres, digamos, es difícil. Mujer joven, madre, también esto que por ahí muchas veces se dice, ¿no? Se dice esto de que por ahí por ser joven quizás no tenés experiencia, o por ser mujer no podés tomar decisiones en momentos correctos. Y la verdad que creo que hay muchas mujeres hoy dentro de nuestro frente que han demostrado la capacidad y la altura suficiente para poder marcar distintos destinos. Y en eso creo que también hay muchas concejales, hay intendentas que claramente han marcado un antes y un después y que claramente eso tiene que ver con una transformación, con una renovación, pero fundamentalmente con esto que siempre digo yo, la escucha permanente que es fundamental para todos nosotros. La verdad que estamos en una etapa difícil, claramente, no nos desentendemos de lo que tiene que ver la cuestión inflacionaria, económica. La verdad que si no nos afectaba la sequía, hoy quizás la economía del país sería otro rumbo. Pero bueno, a ver, la escuchaba Katia con respecto a Maza, con respecto a todo el gran equipo, digamos. Me parece que vamos en el camino correcto, debemos saber que Sergio es una persona que escucha, que siempre abraza a todos los sectores, que ha sido jefe de gabinete, ha sido presidente de la Cámara, tiene experiencia suficiente, y por sobre todas las cosas, diálogo, diálogo permanente con cada uno de los sectores, que eso hace a que también nosotras como mujeres tengamos representaciones, tengamos oídos y podamos participar en estas mesas de discusión. La militancia tradicional que muchos han desfenestrado, lamentablemente, que creen que todo se limita a las redes, tiene sus riesgos, Magda, muchas veces, ¿no? Que la gente a veces te reclame algunas cuestiones, pero de todos modos es un termómetro fenomenal para sentir qué es lo que está pasando en las calles de una ciudad, de un pueblo. Totalmente. Yo soy muy partidaria de las redes sociales, de hecho, siempre comento que el Instagram lo manejo particularmente yo, porque la verdad me parece tener un contacto directo con cada uno de los vecinos, o sea, no solamente, digamos, a través de las redes, ustedes, que son un canal fundamental, que obviamente hacen a que llegue a cada hogar, digamos, pero también tener ese contacto directo, digo, ir puerta a puerta, no solamente en época de campaña, sino también, digamos, todos los días, como lo venimos haciendo. Es difícil, claramente, pero me parece que uno ya nace con eso, y me parece que el contacto tiene que ser permanente, fluido, porque no todos piensan lo mismo y porque claramente tenemos algo que tiene que ver con no perder la esencia, lo humano, el corazón. Me parece muy importante no dejar eso, no dejar la calle en cuanto al contacto permanente. Y saber leer, ¿no? Porque de las críticas también se aprende, y las redes por ahí son flagelantes, es cierto, pero si uno sabe leerlas, se encuentra con opiniones que son muy importantes y que a veces permiten cambio, porque como es un feedback más rápido, Totalmente. Otra hora eran teléfono y los mensajes y las cartas, esto es más rápido, uno dice y automáticamente ya recibe. Si uno sabe leer y lo toma con temple, es una gran ayuda. Totalmente, porque te permite también, a ver, somos humanos y claramente tenemos errores, digamos, ¿no? Yo siempre digo que quien no tiene errores porque nunca hizo absolutamente nada. Ahora bien, me parece que el tener esta facilidad hoy de las redes sociales, obviamente que duelen un montón, muchas veces algunos ataques permanentes, pero también está bueno poder leerlos en un momento tranquilo, porque quizás por ahí no hay tantos ataques, sino que también dicen, che, me parece que no es este el camino, es este. Entonces me parece que por ahí está bueno también poder sentir, poder escuchar, poder leer. Pero que se pueda debatir civilizadamente. Totalmente, totalmente. Patia, que lo hablábamos con Magda también, hoy por hoy pensar, pensar en, no digo que las obras no sean importantes, pero después de la pandemia nos quedamos con ganas del abrazo, nos quedamos con ganas de que nos escuche, ¿no? Digo eso, ¿usted sigue sin municipalidad? O sea, tiene edificio. Tiene edificio, claro. Sí, hay uno de construcciones. ¿Dónde atiendes? ¿Doble mérito entonces? Sí, atendemos por todos. ¿Tiene oficina? No, sí, tenemos, estamos alquilando obviamente por Diagonal, que rápidamente eso también, digamos, hizo a que no se pueda cortar los servicios esenciales dentro de la municipalidad. Hoy podemos observar el nuevo edificio por la Prida y Gaboto, que va marchando rápidamente. Dentro de los pocos días vamos a estar inaugurando lo que va a ser una nave especial justamente para el área de servicio. Recordemos que antes estaban como todos juntos. ¿Va a ser parecido o va a ser más grande? Va a ser un poquito más grande, pero vamos a tener, vamos a dividirlo, digamos. Antes la municipalidad tenía todo, tenía obras públicas junto, la administración, la atención al público, o sea, era mucho. Entonces hoy hacemos como un poco más distribuido, servicio que esté por un lado, todo lo que tenga que ver con la atención al vecino en otro sector, esté siempre pensando también en mejorar, digamos, todo lo que tiene que ver con el trabajo del municipal, ¿no? O sea, es fundamental brindar las herramientas necesarias para que ellos salgan a hacer el trabajo como corresponde. ¿Cuántos habitantes tiene Barranqueras hoy? Y recordemos que va a estar en los 95 ya hoy. Sí, no, es gran resistencia. Así que estamos, ahí ya pasamos a Villa Ángela, ya no es más. Exacto, eso veíamos el otro día. Bueno, qué abandonada. La pelea permanente. Eso veíamos el otro día. La verdad, veo Villa Ángela muy, a ver, no sé si es abandonada la palabra, que no se enoje en mí, porque bueno, en realidad yo nací en Villa Ángela y me malcrié en Dugrati, pero veo que por ahí están las broncas entre Dugrati y Villa Ángela, pero uno va a Charata y se encuentra con una ciudad pujante, progresista, y Villa Ángela está triste, pero bueno. O sea, me parece fundamental que hay que saber aprovechar en el buen sentido de la palabra las herramientas que hay, y ahí depende también de cada uno. O sea, somos nosotros los intendentes responsables de saber generar esas herramientas, me parece que el Estado provincial ha generado un montón en este tiempo, creo que en varias localidades podemos ver, digamos, nosotros dentro de Barranquera tenemos dos parques industriales que están totalmente repletos, hoy pensamos en una tercera, pero tiene que ver con esto, digamos, con la responsabilidad y el compromiso, eso es sumamente importante. Si obviamente la cabeza no funciona, el cuerpo no puede marchar. Por lo tanto, me parece que ese es el camino. Sí, sí, sin duda, ¿no? Magda, ¿es cierto que tomó la ambulancia antes de las PASO y entró a levantar heridos de otras fuerzas políticas y a incorporarlos a su espacio? No, a ver, yo siempre digo que nosotros tenemos una nueva forma de hacer política, ¿sí? Nosotros fuimos capaces de poder generar esa empatía necesaria y de entender que hay muchos protagonistas dentro de la localidad que tienen el mismo objetivo, que es transformar, que es volver a esos años de gloriosa para Barranqueras, y en ese sentido podemos observar que hay amigos radicales que se han sumado, que han trabajado, que de hecho también forman parte, digamos, de un equipo. Es lo que se está predicando, ¿no? También a nivel nacional. Es lógico, me parece que de eso se trata, ¿no? Entonces, yo siempre fui una persona que jamás he comentado cómo he recibido de la municipalidad, digamos, o sea, me parece que por ahí también va, digamos, o sea, uno piensa en poder construir quizás sobre cenizas muchas veces, sobre muchas glorias en otras, pero me parece fundamental esto, pensar en lo que se viene para adelante, poder construir con este sector que tiene que ver también con la comunidad, nada, a ver, nosotros en Barranqueras tenemos varios espacios que, bueno, que han participado, que eso nos permite la democracia hoy, digamos, pero que nosotros venimos laburando hace mucho tiempo. La verdad que dentro de esta gestión particularmente se lo considera por eso, por tener amigos radicales de un lado, que también aportan, digamos, una transformación, por tener compañeros militantes del peronismo y otras fuerzas. Entonces, me parece que por ahí va. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!